El Teatro Parola Arfime se viste de gana en la noche de hoy para presentar Concierto para una Voz Con la destacada soprano Alina Sánchez Directamente de España y con una larga trayectora artística En la noche de hoy Alina será acompañada por destacados artistas, excelentes cantantes Señor José Limán El Tenor Eduardo Sánchez Los Maríconos Oscar Pino Rodolfo Pudino Y Don Iberia La primera parte del programa está toda diseñada con áreas de ópera y operetas En la dirección musical de todo este programa está a cargo de la batuta experta de Enrique Castro Tenemos como objeción de producción general a alguien que se ha robado el corazón de Miami Y que habita en el talento y en el inmenso corazón de Danilo Domínguez, Manuel Los dejo ya con gracias anticipada por estar presentes Que disfruten la primera parte de Concierto para una Voz Gracias por ver el video Gracias por ver el video